miren dependiendo a qué tienda vayan está diferente esta está llenísima de toallas que yo sé que es otra de las cosas que se están llevando mucho se llevan mucho la náutica que viene saliendo por déjenme una de acá de atrás donde no tenga que levantar casi las toallas estas están saliendo como por nueve dolaritos miren también está la dkny y luego náutica como en un color teal algo así vamos a ver la náutica no esta es la dkny esta está más barata 7 dólares por ésta pero están preciosas miren nada más como les digo son talle toallas de las meras meras grandes también vienen en cafecito como pueden ver ya algunas de ahí ya ya volaron miren nada más aquí miro la cost que es otra de las marcas que también me piden mucho estas ya las tienen cuidándolas de aquí con el sensor que no se las lleven 11 dólares por ellas están preciosas también estás les encantan mucho estas toallas y miren aquí atrás las tenemos pero en gris oscuro estas también van a estar por el mismo precio me imagino también con el sensor por 11 dólares están bonitas verdad y como no se van a dar cuenta que tienen toallas lajas y tiene el cocodrilote ahí enfrente esas me encantan me encantan todo lo que tenga que ver de playa me encanta mi náutica en gris y luego ya todas vienen con sus jueguitos pues de toallitas si quieren comprar y luego aquí está ya todo lo que viene siendo como tapetes para los baños de 2 por 15 dólares luego están los tapetes y eso para el baño hay bien a la carreta de la muerte todo el tiempo cuando ando grabando de repente andan sacando cosas miren siempre es que vengo en la mañana trae esta para sus colgaderas para colgar la cortina así es la cortina esta y luego trae el tapetito de plástico que va dentro de la tina para que no se dé un resbalón uno y luego trae el tapete para poner afuera de la tina me encanta el color que está oscurito a ver vamos a mirar cuánto está esta esta está por $20.99 pero ya es todo el juego completo luego aquí seguimos con los juegos para las cortinas de baño viene la cortina de tela la cortina plástica con sustos para colgar las cortinas por $13 aquí está otro me encanta cuando ya vienen así en sets este es todo blanco con su cortina plástica todo por $13 también también están los sets así que vienen estos son de $14 viene con su cortinero con sus dedos para colgar la cortina pasadores voy a decir luego la cortina y ya aparte tiene que comprar una nada más la cortina plástica que cuestan bien baratas cuestan $4 y así $5 está este este parece como que lo abrieron este trae su cortina luego trae su cortina plástica y luego los pasadores y luego los pasadores para colgar la cortina que traen la Eiffel Tower pues está están bonitos para los que les encanta decorar así también está precioso por $13 les digo aquí me encanta nada más esto le puede dar una idea de cómo decorar su baño se me hacen preciosa miren cortinas de plástica estimar en $4 $4 este está por $6 para el jabón para los cepillos dentales $6 para la barra de jabón $5 aquí están otros que también están bellos en plateaditos $5 $5 por este $4 y miren estos me encanta este $6 $6 $6 y en blanco que se mira mucho más limpio todo $7 $6 miren aquí están lo que les digo que a mí me gusta a mí me llama la atención todo lo que tenga que estrellitas de mar conchitas todo eso $5 por este estos yo los uso para la cocina también aquí mantengo jabón porque si no mis hijos se gastan toda una botella de jabón en una lavada de trastes $7 por este estos se miran preciosos pero miren esta cosa es dice márbol genuino pesadísimo $7 por esta no esta descalabra alguien bien si se la avienta uno no sé porque se la avientaría pero si lo descalabra cada vez que miro eso se me figura es que miro una película hace mucho tiempo donde un hombre se enteró que la esposa le estaba poniendo el cuerno y le aventó una de esas cosas y lo descalabró y por eso yo creo que se me viene solamente van a decir esta mallita está bien loca no es por una película eso pasa por andar mirando películas malas miren seguimos ya hay que olvidarnos de la descalabrada este está por $5 para meter Q-tips algodoncitos cositas hacia el baño y miren que belleza estos estos dan por $6 y este por $6 $5 y $5 creo que a no esto es diferente miren ya que les ando enseñando todo lo de espejitos miren esta lamparita también me encanta como está hecha esta donde está el precio creo que lo vamos a tener que mirar acá abajo este está por $28 pero miren que belleza de la lamparada y llegamos a todo lo de cocina la verdad que este sería el cielo para mi mamá miren nada más bueno para mí también hasta tamaleras tienen aquí arriba lo que es una tamalera bueno es un hoyo no por $35 luego una ollita medianita que es lo que uso yo más o menos para hacer comida $15 por esta pero viene ya con su tapadera y todo esta es una figura perfecta para hacer un mole bien rico de vaso porque no lo sé hacer del regular del que le ponen especies así que tendría que hacer mole Doña María miren está bastante grande esto está por $23 pero es un hoyo no 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 miren cazuelas yo no uso ninguna cazuela de estas la verdad la única marca que compro yo aquí a Mar Ross es esta que dice Cathaline esta marca es un poquito carita como esta chiquita cuesta $17 eso sí las tiene que cuidar uno muy bien para no rasparlas y no dejar que los maridos y los hijos cocinen porque usan tenedores para voltear las cosas y se la echan a perder a uno de todo tipo de ollas a mi mamá le gustan estas chiquititas para para hacer café y eso $10 y $20 $10 y $20 y luego ya aquí ya están los juegos super grandes de ollas esta a ver esta trae un puño no 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 de ollas como pueden ver a ver cuál es el precio de esta 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 por $40 miren y luego este también es un juego de 12 piezas creo que trae todo eso que se mira incluido y este también le ponen los precios donde es el precio aquí está miren este está por $40 también y luego estas cositas para hacer pastelitos creo que cada uno viene preparado este es un set de dos por $7 super baratas para hacer postrecitos este no tiene precio pero miren aquí me encontré otros y estos están por $6 que yo creo que también les dejarían esos otros como por el mismo precio panes de platanito chiquitos este está por $6 también estos que son no sé la verdad que serán estos están por $1.49 me imagino que para poner un postrecito y no porque son como de papelito están estos $5 por estos estos más honditos estos están por $6 y aquí hay un set completito estos duran bastante yo he comprado y ahí los tengo todavía años después y duran bastantísimo $11 por este set es así para hacer galletitas postres de todo miren los estos para poner cucharas este ya debería de haber bajado pero no ha rebajado $3.99 $7.99 $7.99 $7.99 $7.99 $6 dólares $4 dólares y estas son cuatro piezas para cocinar en el horno está por 10 dólares así si le sobra una comida nada más la mete al refrigerador y listo para hacer un pan de plátano está perfecto esto aquí lo usan para hacer meatloaf 4 dólares súper barato les digo que los precios no se comparan a ningún otro lugar miren este para esta temporada de colores muy bonitos muy vividos este está por 8 dólares para poner sus utensilios una ollita que todo el tiempo andamos detrás de las ollitas nosotras como mamás está por 23 dólares con su tapadera ahí tiene para para medir el agua y miren perfecto verdad para no andar con la tacita midiendo miren también aquí me encantan estas cositas que son para como llevar lonche o algo así y metes tu frutita tu comidita 34 dólares por este tienen de todo aquí estas cosas para guardar frijol arroz esta está por 8.50 y así se abra se abre y por último aquí tenemos esta canastita para vaporizar sus vegetales es hecha de silicón como les digo la razz no nada más es de ropa zapatos sino que hay tantas cosas más que se pueden comprar esta me encanta bueno mis amigas muchísimas gracias por haberme acompañado las miro hasta la próxima que el eterno me las bendiga gracias a todas adiós las miro hasta la próxima